Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz Somos hijos del Creador Boldeados por su amor Si seguimos la verdad Buscaremos un mundo de paz Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz Desde nuestro corazón La pliegaria ya empezó No queremos nada más Que vivir en un mundo de paz Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz 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 en el cielo Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz